Ok, participantes, el tiempo se está terminando, les queda cinco minutos, les recomiendo que ya empiecen a emplatar, busquen una presentación bonita. Chicos, recuerden sacar los papillots con mucho cuidado, que no se vayan a partir y vayan a perder jugo. Saquen toda la rejilla, colóquenla encima de sus hornillas o en la mesita y luego acercan el plato al papillot. Este, escúchame. Yo voy preparando este plato. No, es que este plato no es... Ya, pero deja, ahora lo horno. Ahora buscamos uno más grande, dos. Ok, señores, se va acabando el tiempo. Tres minutos, chicos, tres minutos, ya deberían estar sirviendo. Los papillotes ya deberían estar fuera del horno. Amor, amor, ponle, ponle, sí, tienes que ponerlo. Pero iba al costado. Ya, hazlo como tú quieras, listo. Voy a poner así para que pongas acá el coseito, ya. Participantes, minuto final, se está acabando el tiempo, ya les queda solamente emplatar. Flaco. Soy yo. Trae otro plato para que pongas esto, por favor. Trae tres platos, soy yo. ¿Tres? ¿Pero pa' qué tres, si no nos alcanza el tiempo? Son tres, ¿pa' qué no llegamos? ¡No vas a servir los tres! ¿Acá? Ya. Va. ¿Sabes lo que nos faltó? El pimiento. Sirvamos, sirvamos. Ya. Espera, tranquilo. Solo dos, hay que hacer tres. Tranquilo, Joaquín, tranquilo, tranquilo. Yo lo como, yo lo como. Tráete otro plato, tráete otro plato. Muy bien, señores, el tiempo se acabó y vamos con la cuenta. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Oye, dame. ¡Dos! Uno. Manos atrás, señores. Muy bien, un aplauso. Todos han terminado a tiempo. Los platos se ven, los papillones se ven. Y huele rico. Aparentemente. Ya no pueden hacer nada, cuando el tiempo se acaba, ya no pueden limpiar, ya no pueden moverse. Solo una rezadita, para que nuestros platos nos hayan salido ricos. Muy bien, les invito a que cada uno agarre un plato. Y que pasen al comedor. Nos encontramos ahí. Vamos a comer pescadito. Que se abra el comedor, señores. Hasta ahorita huele rico. Huele rico, huele rico. Bien sabroso. Huele rico, es verdad. No me encanta. La verdad es que solo siento que está perfumado. Muy cítrico, de repente porque estaba el limón ahí mismo. Falta jugo. No se siente el aroma de los otros vegetales. Pero la guarnición está bien. Este es un punto de sal perfecto para que alguien le ponga más. ¿Para qué? Pero no está salgado. ¿Qué crees? Que diga el jurado. No sé, pero yo siempre prefiero que esté sal normal a que esté sobrepasado de sal. Porque eso no tiene... Ah, no, obviamente. A mí me ha pasado de su sobrepasado. El pescado está suavecito, pero sí se le ha ido bastante del jugo. Pero el sabor es bien bajito, bien agradable. Este es un sabor delicado, por lo que entiendo. Y los vegetales sí siento que se han sudado. Más que sentir unos vegetales grillados. ¿Y sus vegetales grillados qué tal están? Bien ricos. Está muy bueno. ¿Todos están? O sea, que esta noche ustedes se salvan. Yo creo que sí. Porque solo una pareja se salva. ¿Podrían ser ustedes? Yo lo veo bien, el pescado. Y lo de abajo tenía que ser Juliana. Ellos han presentado casi gajos también abajo. Súper tosco. Me parece que los pimientos iban acá. Aquí, no en la... No en el papillote. No en el papillote. No han seguido instrucciones. Dentro de todo, es un plato comestible. Y esta guarnición es agradable. Pero tampoco es una guarnición salteada. Es una guarnición sudada, como bien dicen ellos. Bueno, para mí sobrecocido es quemado o algo llegando a quemado. Yo, la verdad, no encontré nada. ¿Y tú que has trabajado 15 años en pescados? Estaba en su punto el pescado. Sí. Mezclaba genial con el juguito que estaba cocinado. Eso. Riquísimo, riquísimo. No miente. No miente. El paladar no miente. El sobrecocinado no me entra. No. ¿Cómo lo cierran? ¿Está cocido? Sí, está cocido. Está cocido. Tenían ustedes, estaban medio... Medio temerosos, ¿no? Estaban palteados. Estaban palteados. Estaban palteados. La textura es un poco mejor, pero igual está un poco sudado y aguanta más sal. Y acá sí está crudo. ¿Qué tal? No saqueo muy bien. No saqueo. Estoy contento. O sea, que ustedes también se quedan. Esto se mezcla con la salsa. O sea, acá el problema va a ser quien se va, porque todo el mundo se queda espalentemente. De repente la que se va soy yo nomás. No, por favor. Tampoco hay fuego. No han cortado el... Han dejado la parte de la madera, que es la parte dura. Ya muy duro. ¿Cómo le sienten la sal? Poca sal, mucha sal, perfecto de sal. Yo considero que está en la justa medida. Perfecto. Y después, aparte, aquí sí está más saladito, entonces viene súper bien. ¿No? Como para ir jugando, probando, combinando. Ah, interesante. Vas midiendo los niveles de sal, ¿no? Es que ni aún buscando, miren. Todo está crudo. Está completamente crudo. Pues, yo no tengo nada que decir sobre esto. Simplemente no lo podría comer. A nosotros nos toca lo que estaba rico y a ellos les tocó lo que estaba feo. Cada uno jala según su energía. No se podía abrir, no se podía abrir. Va, suerte. Jimena, Pancho, la presentación deja mucho que desear. No solamente de los emplatados, sino de la mesa. La mesa donde vamos a comer está súper sucia. Bueno, Pancho se encargó, digamos, del pescado. Obvio, pues. He hecho una cirugía. Y yo empecé a picar las cosas, avanzar con las verduras y todo eso. En cuanto a pescado, es lo mejor que hemos comido hasta ahora. Pero la guarnición, le falta más fuego. Igual también tiene un puntito de humo por ahí. Interesante. Pero le has quitado la mejor parte al espárrago, que es la puntita. Y has dejado la peor parte, que es la madera de alfombo. No sé qué pasará. Está rico, lo como, pero no es un plato que yo de repente disfrute mucho. Qué pesada que soy para comer, no me odien. No, está bien, eres honesta. ¿Qué? Qué bueno que no te tienes que calificar tú solo. Bueno, solo para complementar sobre lo que dijo Yacomo, deben haber llegado tan a las justas que son los únicos que no han recogido las cosas de la mesa. Los demás han presentado una mesa de trabajo limpia. Eso está bien, nos vamos a ordenar, ya entendimos. Las cosas de una vez, basta. Tampoco me las tiene que estar repitiendo cada rato. Nunca más van a ver nuestra estación sucia y desordenada. Nunca digas nunca, pero lo vamos a trabajar. ¿Cómo está? ¿Cómo lo sientes de sal, de sabor, de salado? Riquísimo, en su punto. ¿Bien cocido? Porque ustedes, tengo entendido, por lo que pude ver, fueron los últimos en meter el pescadito. No, cocido está. Sí, está cocido. Está cocido. No sabrán, que no había que drenarle muchísimo más sal. Realmente, sí, esto está imposible comer. Pero las verduras me encantan. Toda la parte de verduras están deliciosas. No he probado la berenjena porque ya Javier me advirtió, pero lo demás tiene buen sabor, salvo el error que han cometido con los espárragos. Creo que se les han zancochado un poquito los vegetales. No es la textura perfecta crujiente que espero, pero tiene notas de ahumado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bueno. Buen sabor, aunque para mí aguantaba un poco más de sal, sobre todo abajo, que sí tiene jugo. Bueno, pero está entonces satisfecha la sal, la cocción. Como decían los chicos, hay que un poco combinarlo porque es un plato que si bien viene separado, hay que combinarlo. Pero el peruano combina todo, ¿no? Te toca el arroz, lo metes en la sopa y de eso trata también este plato, ¿no? No es un plato comercial que lo encuentras en cualquier cevichería, porque desde el pescado no es un pescado comercial, ¿no? Sí, pues, un poco más de sal. Pero dentro de todo, una buena aguardación y un pescado cocido, un poquito seco en la parte superior. También es el último pescado que hemos probado, es bien delicado esta constitución. Lo de abajo está jugoso, pero falta un puntito de sal. Bueno, creo que difícil la noche porque no son preparaciones que tiendan a salir muy mal, son más o menos sabores conocidos. Pero los vegetales han tomado todo tipo de decisiones malas. Algunas berenjenas muy saladas, se han quedado con la peor parte de los espárragos en su mayoría cuando los han puesto. El jurado pasó estación por estación y juntos llegarán a un veredicto sobre cuál de las duplas merece ser la salvada de la noche y quiénes lamentablemente van a noche de eliminación. Es momento de descubrir eso juntos. Bueno, el jurado ya tomó la decisión. ¡No! Me doy la espalda, dile al jurado ya. Así que yo le voy a decir. Nos vemos mañana, Mónica. Estamos iguales. Pero si no, bueno, vamos pues no. Total. Al mal tiempo darle prisa. Vamos. Vamos. Vamos, de frente. ¡Vue para allá! Vamos. Vamos. ¡Fuerte, muchachos! Muy bien participantes, nuestro jurado ha tomado la decisión. Como ustedes saben, el día de hoy solamente una pareja se salva y los demás pues tendrán que pasar a noche de eliminación. Pero antes creo que ellos tienen palabra de devolución para ustedes. Patricio, Arturo, había mucho sabor en su plato. Estaba sabroso. Sin embargo, el pescado se pasó un poquito de tiempo en el horno y hizo que esté seco. Este plato tiene que abrirse el papilón y tener juguito ahí. No lo encontramos. Joaquín, Rodrigo, el salteado estaba bueno, comestible. Faltaba un poco más de fuego. Creo que pusieron demasiada cantidad de verduras a la hora de saltear y no permitieron que entre el fuego porque le bajan la temperatura. Los salteados tienen que ser de a pocos. Aprovechar los fuegos buenazos que tienen en las cocinas. Y por otro lado, el pescado estaba totalmente... Señor Cabero, señora Díaz, su pescado estaba bastante bien. Estaba jugoso, sabroso, cocido perfectamente. Pero los vegetales eran una suma de decisiones equivocadas. Se han quedado con la peor parte del espárrago. Los han soasado, no los han salteado, no tenían ninguna nota de humo. Creo que la verdad es que hay bastante margen de mejora. Tamián, Toyo, en el caso de ustedes, tenían buen sabor en el pescado. Los vegetales también tenían buena cocción y estaba sabroso. Pero no tenían punto de sal correcto en el pescado. Y el que sea un sabor delicado no quiere decir que no tenga sal. A veces es difícil eso. ¿Cuál es el punto exacto de sal? Pero ya lo van a ir manejando mejor. Pero bueno, ya estamos en la parte final. Y lo único que queda en este momento es conocer a la única dupla que va a ser salvada. Y que no va a noche de eliminación, directo al siguiente nivel. Así que suerte para todos. Lo han hecho muy bien. Un placer estar con ustedes. Javier Macías. A usted le gusta dar buenas noticias. La única dupla que se salvará esta noche y por lo tanto pasa a la siguiente ronda librándose de la noche de eliminación es... Damián y el tollo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Garamos! Caen mal ese paradigma. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Un beso grande a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Seguimos. Con papá y apuros. Buenas noches, Lujo. ¡Bien! ¡Bien!